Esto comienza a principio de año con una motivación de Mercedes-Benz para integrar, digamos, al deporte o la discapacidad al deporte, donde había que presentar algún proyecto los concesionarios del país y de ahí se iban a elegir tres proyectos. Tuvimos la suerte de que nos eligieran, fue uno de los proyectos más lindos y el otro fue en Tucumán con rugby y en Buenos Aires con fútbol. Lo nuestro es la natación, la discapacidad en los jóvenes y los niños que está a través de Chapuzón en el Club Echagüe. Tenemos la dicha de que Mercedes-Benz tiene esta fundación que se llama Labrius, que la preside Hugo Porta, que nos acompaña y nos dio una charla que se acaba de terminar en estos momentos. Para mí un honor y una alegría estar en Paraná. Ahí le comentaba a quienes me escucharon que a lo mejor antes de que nacieran ellos uno venía a Paraná cuando jugábamos con los Pumas a estar una semana acá tranquilos, bien recibidos por todos, así que tengo las mejores memorias de aquí, muchísimos amigos del rugby, así que es un placer estar acá. Ahora por otro motivo, como dije antes, ahora trabajamos para que los campeones sean otros, ¿no? Para que los chicos puedan tener una sonrisa y pensar que hay un futuro mejor y creemos que desde el deporte eso se puede hacer. Después de 17 años de haber estado trabajando con la fundación, nos decidimos a trabajar con discapacidad y es por eso que estamos hoy acá en Paraná junto a Mega para hacerle bien a los chicos de Paraná. El deporte es una herramienta que a los chicos los atrae ya de por sí, entonces Mandela que es nuestro mentor siempre dijo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y que los deportistas tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad, ¿no? Porque estamos cerca de los jóvenes. Así que bueno, tomando el guante de lo que él dijo, estamos trabajando con la fundación y gracias a Mercedes, a gente como la gente que trabaja en Mega, estamos llevando adelante lo que nosotros creemos que podemos hacer por los jóvenes.